¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil. Y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo DeLorean E, y como dice aquí el título, la versión moderna y eléctrica del clásico que ras por Navidad. Bueno, de hecho ya pasó Navidad y bueno, como sabemos, TNC DeLorean anticipó la llegada de una posible versión moderna del clásico coche de los años 1980, pero que se adelantó con este diseño que combina toques futuristas y clásicos y bueno, hablemos de aquello. Bueno, a principio de un año marcado por regreso de coches clásicos con diseño neorretro, se supuso que DeLorean Motor Company anticipaba el regreso del mítico DeLorean DMC-12, un automóvil cuya vida comercial no tuvo mucho éxito, pero que se hizo celebre por su aparición en la saga cinematográfica de Back to the Future, la cual como sabemos en España se llama Regreso al Futuro y acá en Hispanoamérica se llama Volver al Futuro. Desde aquel entonces se convirtió en un ícono bastante valorado que parecía que en este 2021 iba a tener una resurrección con un nuevo modelo coincidiendo con su aniversario número 40, pero nada hace presagiar en lo que queda de este año 2021 que se ha sorprendido con algo. Bueno, no obstante, un diseñador denominado Oncar H se ha dado el gustazo de soñar de cómo sería una versión moderna del DeLorean DMC-12, y lo muestra ahora con esta serie de imágenes en lo que presenta el nuevo DeLorean E, una versión moderna y totalmente eléctrica de este clásico coche deportivo, aunque no tiene nada que ver con John DeLorean, como se muestra en las imágenes con un genuino DeLorean. Bueno, así se encuentra una interesante combinación entre los retro y los futuristas, con una parte frontal con formas bastante rectangulares, pero acompañada ahora de unos modernos faros flotantes con tecnología LED, llantas aerodinámicas y una parte posterior que si bien toma cierto guiño del coche clásico, luce ahora mucho más moderna, aunque por encima de todo lo que más se destaca en este modelo es lo referente a su cabina y el acceso a aquella porque aquí se hizo adiós a las puertas con alas de gaviota para dar bienvenida a algo mucho más futurista, una apertura tipo cocha que levanta todo el parabrisas envolvente para dar bienvenida a unos asientos casi de un coche super deportivo, moderno si con poca superficie acolchada y una tapicería color marrón acompaña una especie de jaula antivuelco, un volante octogonal y un salpicadero con formas futuristas. Bueno, en lo que respecta a su mecánica, se encuentra con un tren motriz totalmente eléctrico con cuatro motores eléctricos de alto rendimiento que están acompañados de un paquete de baterías colocados justo en el medio, un esquema sobre el que si bien no existen cifras a nivel de prestaciones que se puede imaginar un alto rendimiento poco imaginable en el mundo real, bueno, por todo aquello se puede concluir que este no es especialmente un extremada fiel homenaje al delorean original, de hecho toma muchos detalles de otros coches retro futuristas recientes como la tesla cybertruck, aunque tampoco se puede decir que no sea una idea de lo más atractiva que muchos desearían ver en su garage como un regalo a navidad y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao. Gracias. Gracias.